Hola chicos del curso de Fenómenos de Transferencia de Calor, mi nombre es Gabriel Lanzandoal y esta es la primera clase de la unidad 2 del curso que se llama Intercambiadores de Calor. En esta clase vamos a ver intercambiadores de carcasa y tubos, ya como un término genérico. Primero vamos a ver el método de la diferencia de temperaturas media logarítmica. Vamos a definir los intercambiadores concéntricos y luego vamos a describir los intercambiadores de carcasa y tubos. Me gustaría comentar antes de partir que ya llegamos a ese momento en el curso donde empezamos a aplicar todos los contenidos que hemos ido aprendiendo a lo largo del semestre. Hemos ido aprendiendo cómo modelar en términos de ecuaciones, es cierto, la transferencia de calor a través de conducción, de convección, de radiación. También hemos, para el caso de la radiación, hemos considerado un intercambiador de transferencia de calor que considera de manera paralela los efectos de la convección y de la radiación y hemos hablado de convección forzada interna. Entonces ahora todos estos componentes los vamos a unir y vamos a empezar a trabajar con intercambiadores de calor. En la práctica los intercambiadores de calor son de uso común y un ingeniero se encuentra a menudo en la posición de seleccionar un intercambiador de calor que logre un cambio de temperatura específica de una corriente de fluido de gasto de masa conocido o bien de predecir las temperaturas de salida de las corrientes de fluido caliente y del fluido frío en un intercambiador de calor específico. Este método de la diferencia de temperatura media logarítmica permite dimensionar el área superficial de la transferencia conocidos las temperaturas de entrada y salida de los fluidos, los gastos de masa, porque ustedes van a tener un fluido que se caliente y un fluido que se enfría y el coeficiente global de transferencia de calor. Si se fijan, esta expresión se parece mucho a la expresión utilizada simplemente para la transferencia de masa por convección. Sin embargo, este término que en convección era temperatura en la superficie menos temperatura en el seno del fluido va cambiando conforme uno va atravesando el fluido, o sea avanzando en el equipo. Y este U es un coeficiente global de transferencia de calor que incluye los efectos de convección, conducción y distintos efectos de conducción y distintos efectos de convección porque vamos a tener en contacto dos fluidos, un fluido caliente y un fluido frío y ambos tipos de fluidos van a tener un coeficiente de convección distinto. Y básicamente nosotros calculamos este calor intercambiado por un coeficiente global de transferencia de calor por un área superficial de intercambio que va a estar dada de manera acorde con el cómo se definió SU y esta diferencia de temperaturas media logarítmica. Y es importante mencionar que tenemos dos formas de operar un equipo. Por ejemplo, que tiene un fluido caliente y un fluido frío, ¿cierto? Este es el punto cero del equipo, este es el punto L, el largo del cilindro. Vamos a pensar en cilindros y puedo yo alimentar los fluidos frío y caliente en el mismo punto de entrada y ponerlos en contacto y de esta forma ustedes van a observar que las diferencias de temperatura van a ir disminuyendo en el tiempo, ¿sí? O pueden alimentarlos de manera en contraflujo. Esta es una manera paralela, ¿cierto? En paralelo, paralelo. Y este es un contraflujo o contracorriente. Y cuando estamos alimentando en contracorriente, la diferencia de temperaturas se mantiene lo más constante posible en el tiempo o estas diferencias de temperaturas tan bruscas y tan pequeñas no se observan. Y esta es una forma, lo podemos calcular, es una forma más eficiente para la transferencia de calor y de hecho podríamos obtener intercambiadores de calor de tubos más pequeñitos, por ejemplo, al utilizarlos a contraflujo. Los pasos para seleccionar el intercambiador de calor adecuado. Primero, seleccionar el tipo de intercambiador de calor apropiado para la aplicación, determinar cualquier temperatura desconocida de entrada o de salida y la razón de la transferencia de calor mediante un balance de energía. Me voy a devolver al paso anterior que hice seleccionar el tipo de intercambiador de calor apropiado para la aplicación y nos referimos a un intercambiador de carcasa y tubo, un intercambiador de tubo doble o un intercambiador de placas quizás y también dependiendo de si es mejor que el fluido fluya por el interior de los tubos pequeños o por la carcasa. Y ya vamos a ver qué es una carcasa. Luego, calcular la diferencia de temperaturas medias logarítmicas, delta de medio logarítmico y el factor de corrección F si es necesario. Y aquí, este factor de corrección F se utiliza cuando nosotros trabajamos con intercambiadores de carcasa y tubos porque dependiendo de... Aquí vamos a tener una carcasa y un tubo y vamos a tener ciertos pasos en los tubos y ciertos pasos en la carcasa que van a ser algunas vueltas que da estos tubos, por ejemplo, al interior del equipo para evitar tener espacios muy grandes, ocupar mucho espacio para tubos que a lo mejor son muy pequeñitos y pueden estar dentro de un mismo espacio más reducido. Y, bueno, de ahí uno puede determinar un factor F. Y esto es F si es que ocurre una condensación o una evaporación. Es decir, si ocurre un cambio de fase, este F suele ser igual a 1. Luego, se obtiene o selecciona el valor del coeficiente de transferencia de calor total U. Probablemente uno lo puede calcular. Ya les dije, en base a los fenómenos de convección y conducción que ocurren en el interior del intercambiador. Y, finalmente, el área superficial de transferencia de calor. Y esta área superficial de transferencia de calor es la que eventualmente nos permite identificar qué tipo de intercambiador de calor quiero utilizar. Y aquí tenemos dos intercambiadores de tubos concéntricos. Si se fijan, este es un tubo interno. Y cubriendo este tubo interno hay un tubo más grueso que se alimenta. En este caso, los dos fluidos se están alimentando desde la misma dirección inicial. Los dos viajan hacia la derecha y salen por este espacio. ¿Ya? Y cuando nosotros queremos calcular la diferencia de temperaturas media logarítmica, vamos a tener aquí este delta T1 que se va a coincidir con las diferencias de temperaturas de entrada de los fluidos calientes y fríos. Y el delta T2 va a ser también la diferencia de temperaturas de salida de los fluidos calientes y fríos. Este es un intercambiador de calor que funciona en paralelo. Este otro intercambiador también es un intercambiador de tubos concéntricos, pero es un intercambiador que trabaja a contraflujo o contracorriente. Si se fijan, el fluido caliente que va por el interior del tubo se alimenta en esta posición y avanza hacia la derecha, mientras el fluido frío se alimenta en esta otra posición y avanza hacia la izquierda. Y vamos a tener un delta T1 que en este caso se va a definir como la diferencia de temperaturas del fluido caliente a la entrada menos la diferencia del fluido frío a la salida. ¿Cierto? Ahí está. Y el delta T2 que es esta diferencia entre este fluido frío y este fluido caliente de salida. Y recuerden que nosotros trabajamos cuando queremos calcular el calor con un delta T T infinito 1 menos T infinito 2 ¿Cierto? O en este caso que sería el delta T medio logarítmico dividido en un R. ¿Ya? Y esta resistencia sería el... Me voy a borrar un poco para no marear. Nosotros hace poquito dijimos que este intercambio de calor iba a ser igual a un U por un área por un delta T medio logarítmico. ¿Sí? Y podemos considerar entonces que este término lo podemos colocar acá abajo y la resistencia sería igual a 1 partido en U por A. Y cuando nosotros calculamos este U por A podemos determinar un U global o podemos determinar un U basado en el radio interno de este intercambiador o basado en el área externa de este mismo espacio. ¿Ya? Ahora, cuando nosotros hablamos de las áreas cuando hablábamos de las áreas siempre teníamos complicaciones sobre cuál radio utilizar para calcular el área y ahora es importante que podamos ver que el intercambio de calor en este equipo ocurre solamente en este intercambio entre el fluido caliente y frío. Si ustedes se fijan, este fluido que está por afuera del tubo este fluido gris, si quieren decirlo así lo ideal es que por afuera esté bien aislado para que el único calor e intercambio de calor que ocurra sea entre el fluido rosado y el fluido gris. ¿Ya? Y entonces cuando hablemos de área externa y área interna nos vamos a referir al área interna y externa de este cilindro rosado. ¿Ya? Y si nosotros calculamos esa resistencia a la transferencia de calor como ya aprendimos en el curso primero calculamos una resistencia a la transferencia de calor en el fluido al interior de este fluido flujo de este tubo naranjo más una resistencia partido en A que es algún factor de ensuciamiento al interior del calcio por ejemplo que se pueda depositar en la superficie interna de este de este intercambiador de calor luego viene la resistencia a la transferencia de calor del cilindro rosado la resistencia a la transferencia de calor por alguna algún depósito que se puede que se puede depositar valga la redundancia sobre este tubo cilindro rosado y uno partido en HO por el área externa del cilindro que sería la transferencia de calor por convección en este fluido gris ¿Ya? Y eso es todos los espacios donde ocurre transferencia de calor en un intercambiador de tubos concéntricos Y bien pasamos de este intercambiador de tubos concéntricos que suele ser un intercambiador extremadamente largo dependiendo de la cantidad de energía que yo deseo intercambiar por ejemplo definiendo la temperatura de salida del fluido caliente porque yo lo quiero enfriar hasta una cierta temperatura perdón hasta el fluido caliente en base a eso yo puedo definir un intercambiador de calor que pueda tener no sé más de 100 metros y entonces para evitar esos espacios tan grandes lo que nosotros hacemos es trabajar con algo que se llama intercambiar de calor de carcasa y tubos y si se fijan está compuesto por tubos cierto que son estos naranjujitos y una coraza que es una única único tubo grande que contiene todos los tubos pequeños pero que tiene algunos desviadores de flujo por ejemplo que permiten que el fluido que va por la carcasa no tenga un permite generar cierta turbulencia porque para mejorar la transferencia de calor ya estos intercambiadores de calor de carcasa y tubos se utilizan preferentemente cuando es necesario disponer de una superficie elevada de transmisión de calor el conjunto de tubos recibe el nombre de haz de luz perdón de haz sujeto por una placa y estos serían esos tubitos que forman el haz de tubos el fluido circula por el interior del tubo y el otro fluido por el exterior del tubo y dentro de la carcasa al fluido de la carcasa se le obliga a hacer cambios de dirección mediante placas y deflectores la distancia de los deflectores que condiciona la velocidad del flujo generalmente distancia igual a 0 dos veces la carcasa el diámetro de la carcasa y se denomina corte de un deflector al tanto por ciento del diámetro de la carcasa que no ocupa cuando las placas son láminas paralelas a los tubos divide la carcasa en un conjunto de pasos al cambiar sentido de flujo en dos pasos consecutivos el cambio en el sentido de flujo a través de los tubos también se denomina paso y esta información de los pasos es la que nos va a permitir definir ese factor F que yo les mostré hace un rato aquí hay tipos de deflectores que es cierto ayudan a que estos tubos tengan una cierta una cierta geometría una cierta posición en el caso A es un disco y anillo en el caso B se ve que es en forma de segmentos los ordenamientos de los tubos es distinto y en el caso C se ordenan a través de orificios la disposición de las tubular puede ser una disposición cuadrada o en línea o una disposición de triángulo o al tres bolillos y esto es cuadrado o de línea disposición A es disposición en cuadrado B es disposición en triángulo C es disposición de cuadrado rotado dependiendo del flujo que viene aquí desde la derecha la disposición en cuadrado por ejemplo esta que está acá facilita la limpieza la disposición en triángulo facilita la turbulencia del fluido con lo que aumenta la transferencia de calor pero también aumenta las pérdidas de carga y acuerden que estas pérdidas de carga están asociadas a la potencia de bombeo de la bomba valga la redundancia que se necesita el interior de los tubos es más fácil de limpiar por lo cual los fluidos más sucios debían fluir por el interior de los tubos ese es como un criterio de diseño algunas configuraciones del intercambiador de carcasa y tubos este es un paso por la carcasa cierto entra sale y dos pasos por los tubos porque entra en una dirección pero sale en la otra entonces ahí mientras hay un cambio de dirección inmediatamente se suma un paso en este caso cierto el tubo tiene uno dos tres cuatro pasos por los tubos y la carcasa se ingresa por acá el fluido avanza hacia acá y cambia de dirección acá por lo tanto este tiene dos pasos por la carcasa y cuando nosotros tenemos estos intercambiadores el uso para calcular el calor intercambiado hacemos uso de la diferencia de temperaturas medio logarítmica tenemos un coeficiente global de transferencia de calor un área superficial y un delta t medio logarítmico donde ya definimos estos que estos delta t pueden ser aquí a la entrada y a la salida ya básicamente aquí no están los fluidos entrando en el mismo sentido entonces la definición del delta uno o el delta dos es totalmente indistinta ya básicamente por lo general uno considera el delta t uno el que está a la izquierda y el delta t dos el que está a la derecha para intercambiadores de carcasa y tubos este delta t medio logarítmico tiene asociado un factor de corrección f que les mencioné hace un rato y este depende de la configuración del intercambiador de calor f va a ser igual a uno también para los casos donde uno de los fluidos cambia de fase lo que se da en condensadores o calderas ya y cuando tenemos también un intercambiador de tubo doble o un intercambiador de tubos concéntricos ahí no hay pasos no hay múltiples tubos al interior de la de la carcasa por lo tanto ahí hablamos de un intercambiador de tubos concéntricos simplemente para hacer los cálculos primero tenemos supuestos de que la temperatura del fluido en cualquier sección transversal es constante el coeficiente de transmisión de calor es igual a cada paso el calor específico de cada fluido es constante el caudal másico de cada fluido es constante se considera que no habrá cambios de fase por condensación o evaporación y si es que ocurren entonces f es igual a 1 y las pérdidas de calor al exterior son despreciables y en estos diagramas uno puede calcular dependiendo de por ejemplo este está hecho para un paso por la carcasa y 2 4 6 cualquier múltiplo de 2 pasos por los tubos y entonces ustedes calculan el número P de esta forma donde T2 si se fijan T2 es la temperatura de salida del tubo T1 es la temperatura de entrada a los tubos T1 grande es la temperatura de entrada a la carcasa y T1 chico es la temperatura de entrada a los tubos ¿sí? de esta forma determinamos un número P y tenemos que ver este dibujo para poder identificar qué temperaturas están relacionadas y también el número P nos va a permitir ingresar a alguno de estos números el P se define así y el R corresponde a todas estas líneas rojas entonces de alguna forma nosotros vamos a dibujar una línea P por acá en este eje que cruce una de estas líneas rojas y vamos a leer el factor F acá ya es súper ni siquiera calculé nada pero si P fuera igual a 05 por ejemplo y el R fuera igual a 1 yo podría intersectar el 05 con el R y leer acá 081 por ejemplo como factor F ¿ya? y el R se define como esta temperatura de entrada a la carcasa menos la temperatura de salida de la carcasa partido de la temperatura de salida de los tubos menos la temperatura de entrada de los tubos ¿si? esa es una forma de leerlo y este es para un paso por la carcasa y un múltiplo de 12 pasos por los tubos y este otro es para dos pasos por la carcasa como se puede ver acá y un múltiplo de cuatro pasos por los tubos ¿ya? la lectura es exactamente igual ustedes determinan un número P lo ingresan acá en en este sector avanzan linealmente hasta que se topen con el R calculado y le den el factor F acá en este eje ¿ya? bien y lo último que les quería comentar es ¿cómo se calcula este coeficiente de transferencia de calor? y y ya lo habíamos visto un poco pero el 1 partido en O0 sería 1 partido en H0 y esto está dada para el área externa del cilindro el E el espesor partido en K por DO partido en diámetro medio logarítmico ¿ya? que se define de esta forma DO menos DI es el diámetro externo menos el diámetro interno partido en el logaritmo del diámetro externo partido en el diámetro interno y más este diámetro externo partido en DI por HI este es el cálculo del coeficiente de calor pensando en el área externa si y este estos son los conceptos que necesitamos tener presentes para resolver problemas de intercambiadores de calor ya sea con tubos concéntricos o con carcasa y tubos ya no voy a seguir haciendo grabaciones de estas láminas en particular porque más adelante lo que ustedes van a poder observar son algunas correlaciones para poder determinar el número de Nussert en distintas condiciones este es el coeficiente de película en el interior de los tubos si se fijan aquí el número de Nussert está la ecuación del Cedr-Tate o un factor JH de Colvorn que relaciona aquí el número de Nussert con el número de Reynolds y también les dice cómo calcular el número de Reynolds porque está para el interior de los tubos ya acá hay otra correlación que es el método de los coeficientes de película pero para la carcasa también tenemos aquí esta expresión para el número de Nussert y este el número de Nussert en este caso tenemos que ser un poco más cuidadosos porque también involucra el número de pasos la separación entre las placas deflectoras y ese tipo de geometría de la carcasa ya aquí hay una disposición cuadrada que tiene una cierta forma de calcular este diámetro una disposición triangular tiene otra forma de calcular ese diámetro y por último también se pueden definir regímenes laminar y turbulento a través de en el flujo a través de estos coeficientes y también están los flujos para gases al final nos muestra igual la mayoría de la información se obtuvo del libro transferencia de calor y masa de Junos Angel y algunas otras cosas de algún otro libro cuya referencia ya ya no tengo si así es que espero que nada la teoría al menos se entienda básicamente lo que queremos hacer es en este momento incorporar todos los fenómenos de transferencia de calor que hemos conocido y juntarlos todos para poder calcular el área de intercambio en intercambiador de calor y me gustaría cerrar este video mostrándoles este intercambiador cierto que cuando nosotros calculemos el área de intercambio este intercambiador el área que nos interesa es la de este tubo rosado ya el área de lo que ocurre fuera de la carcasa en este caso no nos interesa porque estamos asumiendo primero necesitamos que esto tenga un buen aislante con respecto al medio externo pero el core de la lo que realmente importa en este intercambiador de calor es el intercambio que ocurre entre este fluido caliente que fluye por el interior de este tubo con el fluido frío que fluye por el tubo más grueso para evitar quemaduras por lo general es mejor que el fluido caliente fluya por el interior de los tubos sin embargo no es una regla tan tan forzosa uno podría hacerlo fluir de manera contraria dependiendo de si el otro fluido por ejemplo sea más difícil de limpiar ya bien recuerden entonces el área de intercambio que nos interesa en un intercambiador de calor es el área del tubo que está al interior de este intercambiador ya espero que les quede claro nos vemos en un próximo video chao chicos